Dale Camilo otra vez A dos puntitos ya en el juego Muy bien Eso Tres puntos Tres puntos para La joven Camilo y González Que se quiere reír Eso no es nada La joven Camilo y González Lleva tres puntos en el juego Se prepara para el saque No hay problema Eso es Camilo Y la dio Eso Ahora pendiente Camilo